Y es emocionante y la verdad que para la escuela es la primera vez que participamos y llegamos a las nacionales y es como una locura, locura extrema, una emoción así gigante que hasta ahora todavía no me la creo que llegamos acá y bueno, estamos muy felices. Contame cómo fue el proceso desde que te dijeron que ibas a participar, ¿vos te inscribiste? Sí, me inscribí, rendimos entre todos en la escuela una instancia colegial, por así decirlo. Éramos más de 30 alumnos y bueno, quedamos nosotros tres, mis compañeros y yo. Y bueno, y de ahí nos empezamos a conocer de a poco porque también para formar el equipo hay que entablar amistad entre ellos porque si no los conoces es como que no va a andar bien el grupo. Así que bueno, nos conocimos y después pasamos a la instancia con los otros colegios que eran seis y quedamos cuatro y ahí fue cuando, bueno, en la teoría nos fue bien, también practicamos para eso porque todavía no había nada de laboratorio y cuando nos enteramos que íbamos a participar en la nacional dijimos, bueno, falta el laboratorio porque no practicamos nada. Así que fueron como dos, tres clases aproximadamente de laboratorio y así nos fuimos a Río Cuarto. Sí, los chicos participaron de la Olimpiada Nacional de Biología, fueron representantes en la instancia nacional por la provincia de Jujuy. Son chicos del Colegio Nacional, del Colegio San Alberto Magno y de la Escuela de Minas que bueno, la idea era destacar todo el compromiso y la responsabilidad que tuvieron al presentarse en una Olimpiada, en una competencia y también la constancia que tiene que tener una persona para poder representar a nuestra provincia en una instancia tan importante. ¿En qué lugar se dieron estas Olimpiadas y cómo fue el proceso para la selección de estos colegios? Tengo entendido que fueron en Carlos Paz en este año, hacen una instancia de colegio, una instancia provincial y luego la instancia nacional ya representando a Jujuy. Ellos llegaron hasta Carlos Paz, digamos, fueron a Córdoba. ¿Un mensaje para los chicos? Bueno, nada, que la iniciativa nuestra es más que nada acompañarlos, apoyarlos en estas actividades que realizan, darles un incentivo para que continúen realizando y agradecerles por haber representado también a nuestra provincia. Gracias.